¡Nana, Beto y Enrique! ¡Yeah! ¡Ja, ja! Cada noche al irme a acostar Mi cabeza empieza a imaginar Las imágenes duerme Ok, Beto, esta noche habrá que volar ¡Wow! Aventuras Siempre que la cama baila Algo especial nos pasa Esto me marea Es mi parte favorita ¡Sí! Aventuras Vuela con Beto y Enrique Haremos un pequeño viaje Nuestras grandes aventuras ¡Las grandes aventuras de Beto y Enrique! ¿Lo puedes creer, Beto? Estamos en el espacio explorando otros planes